bueno bueno mi gente como están espero que sea muy bien bueno amigos el título del vídeo es claro como cuánto cuesta subir la arma evolutiva de la cobra al máximo nivel a nivel 7 del 1 al 7 cuánto cuesta fragmento por fragmento hasta el nivel hasta sueldo 17 y qué consejos te doy para subirla sin gastar tantos diamantes antes entonces una persona que casi no recarga pues obviamente sigue este consejo pues amigos del nivel 1 al nivel 2 que es el nivel más más barato simplemente cuesta 30 fragmentos es decir 300 diamantes pero como saben que esos hay un evento el día de la cobra que después por recargarnos dar unas cajas además por la tienda misteriosa ustedes tienen casa acumulada así que prácticamente sale gratis o barata subir la nivel 1 al nivel 2 en donde se desbloquea el atributo ese tributo que ven aquí lo va a señalar aquí como ven se desbloquea el primer atributo el nivel 1 del 2 que es la velocidad de recarga ahora el nivel 3 cuesta 60 fragmentos lo cual estamos hablando de 600 diamantes más 30 que hemos hablado es decir 900 diamantes del nivel 1 al nivel 3 hasta ahora todo bien todo barato y en el nivel 3 se desbloquea nuevo aspecto del nivel 1 a nivel 3 ya cambia bastante el aspecto como ven así que bastante interesante no al nivel 4 es cuando ya se desbloquean todos los atributos como ven va a mostrarles que después digamos que lo más importante y donde realmente vale la pena tener el arma y para ya creo que no vale mucho la pena y pues ahí ya se desbloquea en el nivel 4 lo que es los atributos no creo que hasta aquí yo la voy a subir ya y para ya creo que no vale la pena y pues al nivel 4 del nivel 1 que 30 a 60 al nivel al sur al nivel 4 son 120 fragmentos o subirla así 120 diamantes de 1200 diamantes es decir sumamos 30 más 60 más 120 de edad en mis cuentas a ver 150 210 es decir 2100 diamantes subirla por aquí subirla por aquí por este menú 2100 diamantes pero ya les voy a decir un truco para evolucionar por ahí con 1500 1400 diamantes y para que se ahorren bastante dinero ahora si ustedes quieren evolucionar la seguir evolucionando al nivel 5 dice efecto de animación efecto de disparo cuesta 240 fragmentos es decir solamente es decir el nivel 4 al 5 el solo nivel 5 2400 diamantes si la suben por aquí por este menú 2400 diamantes nivel 6 nuevo aspecto y desbloquea habilidades aquí se bloqueó una habilidad como en daño adicional al disparar un enemigo por la espalda 400 fragmentos es decir 4000 diamantes aquí 2400 4000 ahora el último nivel cuánto vale 600 fragmentos es decir 6000 diamantes 6000 diamantes el último lo último entonces le vamos a decir que entre esta y esta entre esas dos hay 10.000 diamantes entre solamente estando esos últimos dos atributos en los últimos dos este y este 10.000 de resto pues este 2004 2400 diamantes este 1200 600 y 300 no ahí están los atributos y pues obviamente para desbloquearla digamos más rápido gastar poquito se aconsejó que van a canje en la tienda y aquí aquí en los toques ff se vayan donde dice 700 el máximo descuento creo que es este 700 aquí está miren lo voy a señalar ese ese cupón de 700 no lo activan cuando gastamos más y como ven aquí abajo 2000 diamantes ok entonces lo que tenemos que hacer es ir a comprar cajas donde están esas cajas donde están las cajas de la mp por acá vamos a ver si la encuentro no ven las pase acá dragón no la veo a eso se le llama estrategia caja cobra depredadora listo desde aquí compran cuando ve que yo dije 2000 2000 no un poquito más hasta que me gusta el cupón de 700 todavía no creo que todavía no vamos a ver cuántas cajas son bueno amigo lo que pasa es que no tenía comprar el cupón mucho tonto así que vamos a comprar y aquí como ella me va a usar el cupón y y como ven aquí abajo estoy estaría ahorrando desde por ejemplo este este compraría 3000 más de 3000 en cajas y estaría ahorrándome 700 diamantes lo cual pues obviamente es un ahorro bastante grande ya que esas canetamos bastantes también hay cupones por 600 diamantes pero bueno yo le recomiendo usar el cupón más alto ya que lo dan simplemente por los toques en ff así que ustedes verán qué cupón compra eso sí usen siempre los cupones como bien hay varios y pues solamente lo dan por solamente ese por ciento en cuenta de 250 de ahorros 700 diamantes y ese de 600 creo que hay que más la gente compra y sea disponible después de gastar más de 3000 diamantes y esté disponible después de gastar más de 2000 diamantes yo creo que está mejor no porque este 3000 diamantes y este 2000 y da más diamantes en cupones no tengo elección entonces ahí está amigos entonces ahí está amigos para ahorrar diamantes si van a evolucionar la cobra al máximo nivel así que aliste en esa cola amigos porque estamos hablando de 14 mil 500 diamantes si evolucionan la mp 40 evolutiva directamente desde acá no los que no sepan pero haciendo cuenta más o menos comprando cajas y con los descuentos aplicados y todos gastarían aproximadamente entre 10 mil 11 mil diamantes se ahorrarían más de 3000 diamantes 3.500 diamantes por ahí se ahorran lo cual es bastante no entonces de todos mojes mucho si la quieren evolucionar y pues no gastar mucho la verdad yo lo recomiendo solamente al nivel 4 que es donde desbloquean los atributos y pues se van como 1400 diamantes lo cual pues está bastante bien no después de a poquito pues la van comprando las galletas yo por ejemplo tengo bastantes acumulas de las tiendas misteriosas así que pues amigos ahí está mi consejo nos vemos la y comenta y suscríbete y pues hasta la próxima es que el honor de gamer ps ya sabes deja tu like nos vemos bye bye chau chau ¡Suscríbete!